entonces entonces lo hace como ustedes quieran pero que yo estoy diciendo yo no se maneja el que está mandando el carro está ahí adentro vamos nos vamos por parte pero ya vamos a ir por favor ayer lo vamos acá yo no sé manejar yo no puedo manejar un carro y si yo choco porque yo maneja el carro y yo no sé manejar yo no puedo manejar saludo ellos están en el estudio mío le dije que estábamos en el estudio pero si están en el estudio tuyo escúchame si están en el estudio tuyo que hacen aquí nosotros no lo fuimos a buscar allá adentro lo agarramos aquí por vibración alto que me queda y yo te dije a ti que tú puedes llamar a quien sea y tú vas para el destacamento por hacernos perder el tiempo pero cual tiempo porque él dice que le estoy escuchando te dije vamos al destacamento y es cuando ustedes quieran que van a ir pero si yo no se maneja como tú quieres que yo lleve ese carro permíteme la radio supervisor de 6 hace rápida de 6 pero yo te dije que yo estaba en el estudio pero esto es tuyo pero hay que buscar la lógica este es el estudio aquí dentro de la calle en la calle pero el tiempo está parqueado ellos vinieron a ver el carro y cómo vinieron a ver carro y estaban toditos me pido ahí adentro vamos a decirte algo supervisor de 6 hace rápida de 6 yo hablando con el policía un momento comando tenemos una situación aquí en la entrada de los corales con unos individuos que están violentando el toque de queda y le pedimos que nos acompañen el destacamento y dicen que no que no van a avanzar al supervisor de 6 al supervisor de aquí de los frágiles que yo no sé por cómo usted porque tú no debiste decir que él está violentando un toque de queda porque él no lo está violentando es el comandante claro que no está violentando es el comandante Franky que es como hermano mío si yo te digo habla conmigo que están internamente tú tienes el deber tuyo habla conmigo porque yo soy una figura pública y ustedes lo saben y si yo le estoy diciendo que ellos están en mi estudio está hablando hermano mío ¿cómo tú estás? 9-1-1 ha sido rápida de 6 hay una situación aquí frente al estudio mío yo tengo uno que están grabando en mi estudio comando tenemos una situación aquí con unos ciudadanos que están violentando el toque de queda y salieron un grupo de personas y están aquí dije que no van a avanzar y necesitamos un apoyo aquí en los corales en la entrada de los corales ¿me copió? ¿cómo es el nombre tuyo? a la orden no, no he verificado todavía ¿no lo quieres coger? a hablar con él copiando, copiando ¿tú estás hablando con Francisco? la situación rápida ¿tú estás haciendo el bar? ¿tú estás haciendo el bar? ¿tú estás haciendo el bar? sí, sí 9-1-1 pues eso es en el mes dígame qué está pasando por mí la zona la zona, la zona dígame qué está pasando respecto a dos mías que están ahí ya me ponen los policías ya me ponen los policías dígame, comando ya yo tiré todo eso por la radio, comando ya vienen, hasta vienen gente para acá de policía y tú le vas a hacer un show tú le vas a hacer un show al tosicro no, porque no, es realidad no, es que no es a él escúsenme si ya sale y habla ya oye, dígame si ya sale y habla ya y tienen permiso la mayoría tienen su permiso ya o puede que banquear un escándalo por la radio por la red por una tontería no, 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 no voy a manejar ahí con ustedes está bien, comando vamos a ver cómo resolvemos esto aquí ¿cómo lo es? aló el propietario del vehículo tiene su permiso porque yo le dije a ellos hermano, aquí se están robando los retrovisores y por ustedes nosotros no nos vamos a dejar de supervisar lo de nosotros que ustedes no, ustedes no chequean los ladrones yo le voy a decir algo hermano yo le voy a decir algo le voy a decir algo dígame hermano, hermano ustedes son muchos yo te mencioné el nombre está hablando del policía está hablando de mí yo soy policía la pregunta de los ladrones que andan robando los retrovisores por aquí ¿ustedes lo supervisan? actúa el mundazo yo superviso la zona no creo hermano no creo hermanito porque vivo claro que sí claro que sí claro que sí usted un freco usted un freco usted un freco te dije usted un freco ¿qué eres tú? te lo dije gracias no hay uno a uno hacía un rápido 6 me gustaría saber dónde vienen las unidades por dónde vienen las unidades ¿me copió? tomando supuestro general supuestro le copié le copié busquenme el permiso de él ¿qué es lo que está pasando? 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 la en el parro y ellos no hicieron que no tienen ningún tipo de permiso y que no van para el destacamento queremos guardia el vehículo el vehículo que lo que va a hacer como que lo despacho no, no, como que lo despacho no, 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 no usted no va para ningún lado que decía ahí le tiraste la llave del vehículo no, 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 no ay tranquilo mi hermano, tranquilo y la del pie acá aquí ahí tienen un permiso ahí vamos vamos